Estos son los escalones que vamos a ver, mil doscientos treinta y siete escalones, vamos a subir. El flow ya ha venido, esta es la segunda vez que viene, pero yo la primera vez. Y hay muchos changos, con los changos tienen que tener mucho cuidado porque ellos son rateros. Ahí está mi amor. Ahora a subir los mil y pico escalones. Ahí les aviso cómo me va yendo en el transcurso. De verdad, los escalones están muy empinados, entonces eso me hace más difícil todavía. No sé si voy a poder. Ok. Mil. Me callo inalta. Hola. 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 La Cámara de la Cámara 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video